¿Dónde está Drake? No, no, no Hay que esperar que me salga Públete Entonces... Arriba Públete Está cabrando Muy buenas Estamos en una nueva parte Del... Un Chester 3 En modo Cooperativo Campaña Cooperativa Estamos disfrutando una tarde de hermanos Un nuevo cooperativo Y vamos a ver el capítulo 3 El capítulo 2 fue en el Londres Con frituras de queso Y ahora a Monasterio Monasterio Ojalá que yo me toque Me toque ella Mando a cara a mi El de atrás Eso no me lo esperaba No me resultó como lo planeamos Si estamos así Drake Debe estar peor No, no, si está en el Londres Tu amigo está muerto Y tú le sigues Oh, entonces Te crees muy duro, eh? Pégale, pégale Que yo era Esta Y no me gustaba nada Quiero más armas, quiero más armas Busquemos una manera de salir de aquí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Uy Te cago No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Puta Tiene como veinte balas, güey Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Lazo! ¡Está venido para allá arriba! ¡Mira! ¡Hay varios! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Oh! Dejando aquí un poquito ¡No! Ese era a mí ¡Pero! ¡Oh! ¡Ah! Me gusta venir al grupo ¡Ya! 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 ¡Ah! ¿Otra más? ¡Un blindado! ¿Dó? ¡Ya! ¡Dos blindados! ¡Mira! ¡Mierda! ¡Mierda! A ver si le viene esto ¡No! ¡Llapo! ¡Solivan! ¡Auxilio! ¡Encerno! No te preocupes, gracias por agradecerme. ¡Ay! Me pongo en el peso. Hoy le puedo estar como... Porque le estoy dando la cabeza y estos tipos no tienen casco. No, pero tienen más resistencia. No están tres juegos y no... ¡Ay! ¿Sobre, no? Sí. ¡Mátate a uno! No leí. No. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Carajanme! Estoy muy viejo ya. ¿Qué tienes? Mira, están justito de nuestro lado. Adelante. Tómate. ¿Tómate? Sí. Cuenta... No, 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 no. No, no, no. Un retarguemos. Yo tengo que cogerme otra arma. Lea menos. A esto me refería. ¿Dónde hay una? ¿Presente de una? No. Date vuelta por todo el mar o no? No si si Una por toda la mitad del mar Esa volumen no me la cuenta Yo no tengo, yo no tengo, mira Tengo una no No te preocupes por Nate, estoy seguro de que esta bien Vamos Que vino Que vino Andale por que Eso fue corto Demasiado Ahora es que hay que sobrevivir, pero matamos a uno y el juego Que lo hacemos Esa es Nate Son radio de la iglesia Por aquí Esa es el 1 Aquí estás poniendo mapas de todo Tenemos el 2, el 3, el 1 Quiero que... Tú debes ir a la izquierda Eso es... Carajo Eso no está bien Les pasé los viejos Hoy aquí necesito 2 personas Si, si, si Yo voy a tratar de... Ya, tú estarías allá Si Primero matemos los que están abajo Tengo la ventaja que hay en el lado Ya, gasté... Gasté como... 20, rata Ya Hola Estarías ¿Quién está disparando? Estamos afuera imbécil ¡No hay más! ¿No hay más? ¡Anda! ¡Mierda! 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 ¿Me cazaste el 8? Sí hay uno Aprovecha suerte la llave Tengo que matarlos Si no nos van a ir a disruptir Ahí Listo Anokean Ah, me quedé sin baño ¿Nada? Nada Cuérdate entonces ¿Ah? Cuérdate Espérate, yo ya lo voy ¡Ah! Acá hay cosas A los lados tenéis cosas para recargar Si... No ¡Aaah! ¡Aaah! Oh... Un tiro ¡Ya! ¡No! no esperate esperate no 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 hay que colgarse colgado no puede cambiar ahora si cae el a bajar me mate 2 segundos, y aguanto preparate a regresar diablo, no, 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 no ahí viene la espira vamos bien pasa eso escuchen, se me ocurrió algo, debemos encontrar el camino hacia el patio tenemos el vino, que nos ayude vamos con la puerta de adelante vamos con la puerta de adelante pero es el AK, ahora el WIW si, si, bueno, el Naito cuidado como me gusta verlos volar ay, caraja imbécil no, te lo pico no, te lo pico no no, hay que esperar a el Rake donde esta el Rake no, no, no ah, hay que esperar a quien por tu pulete pulete entonces arriba arriba miga 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 100% no justo lo que necesitaba agh maraste ahí viene, aquí hay uno el soborno es del mundo el soborno es del mundo pero no vio hay granada hay granada por que menos quiero más granada quiero más granada pero esos son los caerkan no 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 si, que lo mate antes y ahora viene para acá va ¿saleo? cuélete, cuélete, cuélete acá hay un blindad eso que hago un blindado ¡Naytan! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahí está, la escondí Ahí está disparando Qué bonita hombre ¡Mazás! ¡Dale! ¡Miren, hay una estatua allá afuera! ¡Si sólo pudiéramos! ¡Llévenme a la estatua! ¡Te volviste loco! ¡Cuidate, cuidate, cuidate! ¡Llévenme a la estatua! ¿Dónde está él ahí? Dile que lo tengo ahí En la escalera ¿Vale? ¡Oye, esta arma! ¡La odio, la odio! ¿Cuál? ¿Cuál? Para... Para causarme, si no... ¡Corran! ¡Tú dices! Si no spino ¡Lleven! ¡Suscríbete! ¡In la audiencia! ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Suscríbete! Lo único que tengo que... debo causar es el... ¡Suscríbete! El soborno está listo. Oh, sí. Basta. Te cura, te cura, te cura. Punto control. Vale. Puede haber aquí puro rifle. Acá hay una M9. Se supone que ahora que no le pueden hacer nada. Se supone. Se supone. No. No. Ok. Eso no está bien. Ándale. Y aquí tenemos que sobrevivir. No, no hay que unir a Selene. 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 ¿Qué va a hacer? Hay que proteger la estatua. ¿Dónde están? Ah, ya está. La estatua no puede recibir todo esos tiros. Hay que... Ya. Ya. Ya sé dónde están. ¿Sacaste algún tipo de RPG? Sí. Pero van a venir más. Espera, ahí viene otro. Ya, pero cuando ven igual... Ahí hay otro. Ya. Allá. ¿Dónde están? Ya lo vi. Ahora tengo la mirada. No se siente que era aquí. Mira. ¡Franko! ¿Dónde está? ¡Chuu! Allá está, arriba. Ya lo vi, ya. Ya lo vi, ya lo vi, a ver. Diffle. chuta la start, el amparo un blindado oh, ya voy ya voy ya voy ya voy si no me están rodeando los blindados vamos a morir ah, tengo un poco de fe ya morí, voy a tener que... ¿cuántos son? 10 segundos 10 segundos a ver más... los datos estamos viendo 4, 3, 2, 1 0... 0... 2, 2, 1... ayúdame... Estoy... Parque mal Ya Me... Ideal brindado ahora y te... Sí, pero la va a ver lo que yo era que esté Listo, lo maté Allá Tu bota por la cristana, yo soy Más pase Lo maté Ya repito Chuta, le quedan 3 de... Vigila para todas las... Uhhh Ahí está Ya te lo repite, ahí está A la vía, a la vía Mátalo Oh no, no me está, no me... Uuuu... Ouuu... ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí está ¿Qué hace? Ahí tienes No, 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 no No, no No, el tipo de... El F1 ¿Dónde está? No, no, estoy arriba No, no estoy otra, tío No se... Pudado M-m-m-mútenla a la altura No, no Ahí está Ah, no, por favor Estado aquí Mátanos Yo.. no puedo ir a Oh Ayuda, ¿y cuánto hay que acornar aquí? No, que... ahora Seguir no disponible Seguir no, ah no, no te esperas No, tú te importe, yo este me lo coche el suelto Por ahí se botará, no, no se puede Bien, es que va a ir 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 Oh, lo hicimos acá, la primera Lo encontré, le haré señales al helicóptero Oh Meta Tres 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 tipos Cuando vayas corriendo, corre pecando, te da el muro cuando te tengas en grana ¿Por qué? Va a ser automático Dos RPG Una mano A ver, yo voy a tratar de dispararle a estos tipos Pero ojalá que estén igual Y salgan más verdes que son Escuéndete, escóndete, escóndete Ay no, la granada azul ¿Qué pasa la granada azul? La granada azul dispersa a otra granada No me había dado cuenta Uy, son más resistentes a la noite A los reptiles La gana azul Llega llena Qu ir Aguanta por mi aguanta 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 Un segundo Otra vez morido ¡Aquí tiene! Ya Corre, corre, corre Mira, caí un RPG ¿Todo? No estoy Acá voy a tratar de dispararle a este ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No más te saco! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado la próxima vez! ¡Chuta! Todavía están los tres ¡Hay RPG! ¿Pero qué cosa? ¡Perdieron un tesoro! ¡Oh! ¡Eso no está bien! ¡Carajo! ¡Gracias! ¡Aquí tiene el RPG! ¡Si! No, 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 no! yo voy a agarrar la francia cuidado pero no se muere divertido cuantos vianos quedan? 8 corre soborno disponible corre recuerdan esta de la rpg? si, corre me esta ahi no estan entonces hay que ganarnos cuerpo a cuerpo y la escopeta el cometa? si, no se puede ser a ver si siga que lo afecte tiene la bombilla aqui si hay 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 si hay hay Ah, encárgate de los, oye me encargo, de los tipos normales, porque ahora estén llegando los tipos normales, hagámoslo parejo, lo que tengamos cerca, tuta canalla, ya hay uno Esto es un infierno Alguien está lanzando, ¿quién es? No, son los blindados Hay algo que no sepas Ya, anda, igual agarrándote la mano, para que llegue a las flasas Pues echémonos en uno, mire, que tengamos cerca Le quitamos el casco ahí Ocultate, 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 ocultate Ah, no No me despedí, no me despedí, Víctor, no, amorilla Ocultate, ocultate A ver, concentrémonos en uno Ahí está, ahí tú, ahí está No, 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 no Ya, llevamos juntos ya, concentrémonos en uno Solamente en uno, y cuando jugamos a ese Seguimos con otro Y después seguimos con otro Y ahí el otro Ya me le viene uno A ver, que tengo aquí cerca ¡Corre! 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 ¡Esta! ¡Pero nada! ¡Esta! Ahí le quitamos algo Le quitamos parte del casco Pero no es todo el casco Pero parte ¡Oh! ¡Corre! Ya sé cuál es el heal ¿Solamente uno está lanzando Granada? Uno está lanzando un arma diferente Uno tiene un escopeto, otro tiene una Ametralladora y otro tiene la lanza de granada ¡Eso lo hace Ada! Ahí que no está lanzando Un accidente Un accidente Un accidente Un accidente Hay que ver si podemos agarrar la granada y tirársela de vuelta Si podemos Pero con tiempo Un accidente ¡Claro! Un accidente Un accidente Un accidente Ufff, ya que le tiene Ufff, ya, no le va a usted Esto se puede Hace un capitulado de lo que hace entonces De harta oración No te han visto todavía, tío No te han visto todavía, tío ¡Corre! ¿Qué me sirve? ¡Soborno a él! Sí, amigo ¡Echaría! Sí, se puede Se están matando a ellos mismos Que se maten ¡Mierda! Eso es bueno ¡Online! ¡No! ¡No! ¡Esto puede ser tu suborno! Un punto de acuerdo con la Franco Tal vez no sirve también A la larga tal vez no sirve Es que estos son riquetes duros ahora ¡Oh, mierda! Ya, aguanta Ya, correron ¡Oculzate! 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 ¡Totambién! ¡Oculzate! ¡Me están buscando! ¡Oculzate! ¡Qué genial! Cuidado, de equipos vacías Tenemos tres ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Bien! ¡No tengo! ¡Oh! ¡No tengo! ¡Oh! Estos tipos son imposibles este Ya ahí lo hiciste bien Vamos a ver Ya ahí la lanzó otra vez Eso no está bien Si Ya está mejor ¡No! ¡No! ¡No me engaño por mí! No caño, no caño, no caño, es que me arrube un poco el alien Vale, nos quedamos ahí Nos quedamos ahí 27 minutos ¡Casi 40! ¡Aguanta el C! ¡Aguanta el C! Yo tengo que hacer todo lo posible de devolverle las granadas Y tirarle las muestras Ya está bien ¡Aguanta el C! ¡Aguanta el C! ¡Sut! ¡Tira la nariz! ¡Corre! ¡Corre el tiro! ¡Aguanta el C! 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 ¡Corre! 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 ¡Por aquí! ¡Mierda! ¿Cómo es posible que no la devolvió?! Es que vosotros son invencibles No, además queda más vida, hay que pillar tú la... Tú solo no, se ha perdido bueno, morimos vamos a intentarlo de nuevo en el siguiente episodio como que ahí no se le ve, ahí se le ve en la cara la emoción, la emoción, la emoción bueno, se llama el Wolf que es Pete, Spartan, Victor morir creo que lo está bien nos vamos a ver en el siguiente episodio para ver si podemos pasar esta parte que es imposible pero podemos mejorar las cosas entonces lo vamos a mejorar al tiro tenemos que mejorar el tiro y después del próximo episodio vamos a ver como si lo... fuera de cámara lo vamos a mejorar nos vamos a ver en el siguiente episodio hasta la próxima suscríbanse en la que él dijo y recuerda, si te gustó mi video, suscríbete a mi canal recomiéndame y si quieres le das un like y ahora los créditos los créditos a la gente Gracias por ver el video.